... Aunque el 8 de marzo es una fecha asociada desde hace más de un siglo... ...a la reivindicación de los derechos de la mujer... ...es desde 2017 cuando se organizó el primer paro internacional de mujeres... ...cuando esta fecha ha cobrado toda la fuerza mediática... ...y renovado su mensaje reivindicativo... ...uniendo a antiguas y nuevas generaciones con un fin único... ...en Coim más de 200 personas se concentraban en la Alameda... ...para celebrar el Día de la Mujer... ...y exigir la igualdad entre hombres y mujeres... ...una convocatoria de la Asociación Amatista... ...en la que se volvió a reivindicar los derechos de las mujeres... ...y la igualdad de todas las personas como reclama el feminismo... ...la organización del acto realizó una lectura de reivindicaciones por la mujer... ...y también dio voz a quienes quisieron participar en los manifiestos por la igualdad... ...hombres y mujeres, jóvenes y mayores se sumaban a esta concentración... ...los representantes institucionales también acudieron a la concentración... ...apoyando este movimiento reivindicativo por la igualdad... ...y los derechos de las mujeres. En relación a esta fecha que cada año adquiere más auge y relevancia... ...la Diputación Provincial de Málaga entregaba los galardones reconocidas 2019... ...con los que reconoce públicamente a mujeres que por su trayectoria... ...personal, profesional o social... ...han contribuido a visibilizar a la mujer en los municipios de la provincia... ...una cita enmarcada en los actos organizados... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...en esa edición la teniente de la Guardia Civil... ...que ha desarrollado parte de su carrera en COIN, Laura López... ...fue una de las galardonadas. Laura López fue número uno de su promoción... ...por lo que recibió la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco... ...nunca hasta ahora una mujer había logrado ser la primera de su promoción... ...de la Escuela Superior de Oficiales de la Guardia Civil... ...tras dos años como formadora de nuevos guardias de la Academia... ...desarrolló una etapa de seguridad ciudadana en COIN... ...y posteriormente se trasladó a Madrid... ...su reconocimiento fue propuesto por el Ayuntamiento de COIN... ...a la Diputación. La teniente de la Guardia Civil reconocía... ...que aunque la presencia femenina en el cuerpo de la benemérita... ...es menor a la de los hombres... ...todos trabajan por la igualdad sin discriminaciones... ...y animaba a las mujeres a que consideren esta profesión... ...como una opción también para ellas. La Alameda de COIN albergaba a mediados de marzo... ...la segunda feria de la cerveza artesana... ...con la presencia de cerveceras de Málaga... ...de otras provincias y también internacionales... ...este festival ya tuvo un gran éxito en su primera edición... ...porque además de la amplia gama de cervezas... ...que ofrece esta feria... ...los vecinos y visitantes pueden disfrutar... ...de una amplia oferta gastronómica... ...mercadillo y música en vivo... ...con actuaciones en directo los tres días de festival. El cultivo de la nuez pacana en la comarca del Guadalhorce... ...tomó impulso la pasada primavera... ...con la creación del grupo operativo Pacano... ...innovación en el cultivo y transformación... ...adaptada al cambio climático... ...un proyecto promovido por el GDR... ...del que forman parte sectores público y privado... ...la Fundación para las Tecnologías Auxiliares... ...de la Agricultura, Tecnova... ...el Instituto de Formación Agraria, IFAPA... ...y las empresas Pecan del Sur, Pastelería Dulcinea... ...y José Miguel Pastelero... ...con la colaboración de la Explotación, Aza del Palmar... ...y la Asociación de Pasteleros de Málaga. En marzo se presentó oficialmente el grupo Pacano... ...en la subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...este nacía con el objetivo de conseguir... ...el desarrollo y rentabilidad económica, social y ambiental... ...del cultivo... ...contribuyendo a que sea una alternativa innovadora... ...para las zonas de regadío... ...y el presidente de la Junta de Andalucía... ...Juan Má Moreno visitaba el 25 de marzo... ...Coin para entrevistarse con el alcalde Francisco Santos... ...después de pasar por el Hospital del Guadalhorce... ...y a Laurín el Grande. En la reunión se abordaron asuntos de interés... ...para la localidad... ...con el objetivo de conocer de primera mano... ...las peticiones y necesidades de nuestro municipio. Moreno firmó en el libro de honor del consistorio... ...y saludó a toda la Corporación Municipal. Esta fue una cita inédita... ...ya que hasta ahora ningún presidente... ...de la Administración Autonómica... ...había realizado una visita institucional de este tipo.